Y sí, sí me pudo contestar, Nuria, tiene nada más tres minutos. Nuria, ¿cómo estás? Buenas noches para ti. Hola, Joaquín, buenas noches. ¿Escuchas bien? Yo a todo dar, pero ustedes mejor son el equipo de oro. Grandes fueron, ¿eh? Muchísimas gracias. Escucho cortado, estamos en el aeropuerto de Estambul, esperando abordar para irnos a México, pero agradecemos muchísimo, muy contentas por este éxito en la Serie Mundial Ahora en Ejito, que tuvimos el equipo de natación artística, y sobre todo, pues, contentas porque se logró el viaje, porque se logró el objetivo, y pues venimos con mucho entusiasmo para lo que viene para nosotras. Ahora, como hablaba hace un momento con Jessica, y me dijo que ella, que no tenía, con Pamela, perdón, la hermana de Jessica, que no tenía, que no tuvieron ni un peso de apoyo de la CONADE. ¿Es cierto? Sí, en este momento, para este viaje, fue financiado 100% por la Fundación Telmex Telcel, con quienes nos pudimos acercar hace un mes para, pues, poder pedir este apoyo, ya que viajar 14 personas del otro lado del mundo se vuelve bastante caro, fue una competencia de casi un millón de pesos que la Fundación Puso, y, pues, que hicieron posible esta competencia para nosotras. O sea, si no es por la Fundación Slim, no hubieran podido acudir a Egipto. Sí, 100%, porque, pues, desde hace unos meses se nos retiraron los apoyos por parte de la CONADE, para asistir a competencias, para poder participar en las series mundiales o los eventos de World Aquatics, que es nuestro organismo rector de los deportes acuáticos, y, pues, ya habíamos perdido dos series mundiales previas, así que era muy importante para nosotras poder asistir a esta, que era la tercera etapa de la serie mundial. Nuestros países contrincantes han estado en todas las series mundiales previas, así que México iba atrasado y por eso era la necesidad y la urgencia de presentarnos en un escenario internacional previo a los Juegos Centroamericanos, al Campeonato Mundial y los tan esperados Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, donde nos jugaríamos la Plaza Olímpica. A ver, dime, ¿y para esos viajes sí los va a apoyar la CONADE o tampoco? La verdad es que desconocemos en dónde estamos parados, Joaquín, con esa situación, hoy por hoy no tenemos respuesta, sabemos que la situación sigue estancada, que los deportes acuáticos seguimos sin el apoyo, seguimos sin becas, seguimos sin salario los entrenadores, por lo menos nuestras entrenadoras, y desconocemos en qué situación esté, pero, pues, estamos seguras que si esto ya se hubiera resuelto, por lo menos hubiéramos tenido ya una respuesta. Entonces, no sabemos Juegos Centroamericanos que son en un mes, cómo se van a financiar, sabemos que el Comité Olímpico Mexicano, con su presidenta María José Alcalá, han estado buscando formas de financiarlo con iniciativa privada, y pues iremos viendo paso a paso, por eso nosotras iniciamos una recaudación de fondos también, vendiendo trajes de baño, vendiendo unas toallas que son de la selección, que son parte de nuestro uniforme, para poder en cierto momento financiar o costear cosas que podamos ir pagando con ese dinero. Bueno, a eso sí, no fueran béisbolistas, porque hasta clase premier viajarían. Nuria, que tengan buen viaje, muchas felicidades, y nos vemos a la vuelta, ¿sí? Gracias Joaquín, un abrazo, saludos a todos. Y felicidades, muchas felicidades, a todas. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches para ti, buen viaje, continuamos.